Siempre, siempre han dicho, no es que contra los poderosos uno no puede, es que aquí hay mucha corrupción, es que siempre el que tiene plata es el que gana. Entonces eso sería fatal para nosotros. Mi nombre es Hany Silva y soy defensora del territorio. Siempre desde la creación de la zona hemos tenido enemigos y precisamente por estar trabajando con el tema de la asociación, con todas las denuncias contra la empresa, con todo el tema de derechos humanos, con todo lo que trabajamos nosotros en la asociación, por estar liderando eso he tenido amenazas. Me ha tocado prácticamente desplazarme hasta Puerto Asís. Para mí personalmente es difícil estar aquí, porque siento como que estuviera en una cárcel a veces. Las amenazas se empezaron a dar cuando empezamos a hacer las denuncias contra la empresa petrolera. Ha sido reiterativo porque es que nosotros hemos hecho denuncias fuertes. Las amenazas concretas al territorio, si las petroleras, los monocultivos, el cultivo de coca también, la pérdida de la identidad campesina, son amenazas que se dan día a día, el conflicto entre grupos armados. Pues no hay como la libertad que uno tiene en la finca. Desplazarse hasta allá, o bien por reuniones, o porque las comunidades mismos requieren a veces que uno los acompañe, yo me desplazo. Pero es difícil porque me toca irme por la mañana y venirme por la tarde. No, por temas de seguridad casi no me quedo. Es muy poca las veces que me quedo. En Colombia no existe la pena de muerte, y aquí se da la pena de muerte todos los días. Yo tuve una llamada, una llamada muy por celular. Una cosa es decirlo, hay otra cosa sentirla. O sea, que lo llamen a uno y lo traten. Que lo traten mal no importa. Pero que le digan, usted tiene sus horas contadas, usted se va a morir. Eso es, yo creo que es mejor que lo hagan sin decirle, porque uno es como poco a poco se va quebrando. Me pueden matar, ¿qué van a hacer mis hijos? ¿Qué va a hacer de esto? No, 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 no. No, 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 no. La zona de reserva campesina más que todo se creó para una, para que cada uno de los propietarios tenga su título de propiedad. Y para el límite, una delimitación, un límite entre lo agrícola y lo de conservación. O sea, es un mecanismo prácticamente de defensa del territorio, pero también de defensa con la identidad de campesinos. Es bien claro, o sea, es la defensa de la vida, de la biodiversidad y el territorio. Ahí encierra todo y cuando decimos de la vida no es solo la vida del ser humano, es la vida de todo un ecosistema que hay, de todo lo que nos rodea, de todo lo que nos hace falta para vivir, pero también de todo lo que nos provee a poder vivir. Cuando yo era más chica, pues uno miraba que las aguas eran más limpias, que, digamos, no se sentía tanta contaminación. El sol, no sé si es impresión del ser humano, pero el sol cada día calienta más. La contaminación tan grande que el Estado nos ha mandado con las petroleras. Contamina el agua, se contamina, por ejemplo, la especie de pescados. Una vez empiezan a entrar las petroleras, empiezan a hacer lo que es una fragmentación del tejido social. Entonces, por ejemplo, en este momento, esas zonas donde están impactando las petroleras, el tejido social se ha visto muy afectado. Tanto así que ya no hacen parte tan fuerte del proceso organizativo como lo fueron en un principio, porque esas zonas y esas personas de ese territorio fueron determinantes para que naciera la asociación o para que naciera la zona de reserva campesina. Tenemos problemas porque en la cabecera del río Lorenzo están haciendo hidrolavados, algo así. Y entonces eso sale, el agua se mira que sale demasiado sucio, o sea, baja muy sucia y con residuos todavía de petróleo. A pesar de que eso ya hace unos cinco o seis años que pasó, ahorita todavía se mira la contaminación. Antes de que viniera la compañía, aquí en la vereda La Rosa no se escuchaban muchos rumores del agua, del subsuelo. Bueno, pues por la finca nosotros pasa una quebrada que es esa y a esa quebrada le caen diariamente las aguas de las cunetas parimetrales de toda la plataforma. Hay veces que uno baja a bañarse con esa agua y se brota todo. Antes, antes usted por donde pasaba, donde iba, usted encontraba su agua limpia, la bebía sin ningún problema. Ahora tienes que comprar el agua. Mientras la organización se mantenga firme en su proceso organizativo y con la voluntad férrea de continuar a pesar de todas las dificultades que se puedan tener, pues creo que no se va a tener los impactos que se quieren así tan prontamente, pero cada acción que se vaya haciendo, cada acción va contribuyendo. Entonces, en cuanto más se logre recuperar o mantener esa riqueza que hay todavía en estos territorios, pues va a redundar en beneficio no solo de los habitantes que están en la ciudad, sino del planeta entero. Primero que todo, la zona de reserva campesina es un lugar estratégico. Nosotros somos frontera con el Ecuador y es apetecida por los demás porque tiene petróleo, porque tiene oro, porque tiene coltán en las playas, han demostrado que tiene coltán. Y yo creo que eso es lo que le quieren sacar. Nosotros no nos interesan los minerales, nos interesa la tierra, nos interesa la supervivencia de las familias en la zona de reserva. O sea, yo siento que mi vida nunca va a volver a ser la misma, nunca. Que por más que me retiraran, no va a ser lo mismo. Hay muchas personas que no están de acuerdo con lo que uno ha hecho. O sea, uno siente que la gente depende mucho de uno, las comunidades dependen mucho de uno. Y es duro, el compromiso que uno siente, es duro decirlo, es como un compromiso que uno tiene ahí como arraigado y como bueno, empecé esto y dejarlo a mitad de camino, retirarme y pongamos, a veces retirarse no es garantía de que lo van a dejar a uno quieto. Yo sueño para la región que nosotros podamos, primero que todo, que ser, pongamos un modelo, un modelo incluso ante muchos allá, de que se puede vivir en el campo sin necesidad de dañar, sin necesidad de afectar el tema del ambiente, sin necesidad de dañar en la Amazonía, que somos capaces de ser antes cuidadores de eso. Porque pongamos, hay muchos que piensan es que donde haya un ser humano todo se acaba. No, tendríamos que ser guardianes. Entonces, ¿qué es posible? Convivir con la naturaleza, convivir con los animales, con todo. ¡Gracias!